Yo quiero el aire que hay que decir Tengo un arco Yo quiero el aire que hay que decir Yo quiero el aire que hay que decir Tengo un arco Un alma a un lato Y no es bastante Sabes tanto, tienes tanto mal Tengo un alma y desafío Soy como la tierra, como tú eres el sol Se deja ver, no puede ser como el cielo Hago el alma al aire, para poder quemarte aquí contigo Soy como la tierra, como tú eres el sol Se deja ver, no puede ser como el cielo Quiero dar un alma en tu alma Quiero dar un aire que es mi espíritu Quiero dar un aire que es mi alma Quiero dar un aire que es mi alma Quiero dar un aire que es mi alma Tengo miedo a un alma frío Quiero dar un aire que es mi alma Yo no pongo al aire que es mi alma Suave, suave, suave se la quita Tú eres el sol Quiero dar un alma En tus labios, en nuestra vida me parecen raros De la panosa despacita el mundo en nuestra piel En mi vida, caminar y de tu vida mirar En mi no se ve, de robadera para aire Armar del aire este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Díselo, soy de la vez, no puede ser como va a ser Armar del aire, armar del aire este mar que aquí contigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol No se ve, de robadera para aire este mar que aquí contigo No se ve, de robadera para aire este mar que aquí contigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol No se ve, de robadera para aire este mar que aquí contigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol No se ve, de robadera para aire este mar que aquí contigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol No se ve, de robadera para aire este mar que aquí contigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol No se ve, de robadera para aire este mar que aquí contigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Soy como la tierra, tú eres el sol Si te hagan él, no puede ser como va a ser